El tema que nos toca hoy es la agudeza visual. Es un tema que manejamos nosotros todos los días y cuando nosotros hablamos de agudeza visual, lo primero que se nos presenta es que estamos refiriéndonos a la capacidad visual de una persona. Pero yo creo que va más allá de una simple definición porque nos estamos refiriendo a una serie de conceptos que reúnen la capacidad del ojo de poder ver un detalle muy pequeño, la capacidad de analizar esos detalles de ese objeto y por otro lado hay todo un proceso cerebral de interpretación de esa imagen. Es decir, que cuando hablamos también de que es la capacidad que tiene un ojo para ver los detalles de un objeto, tenemos que decir lo que debiera ser en condiciones óptimas. No es lo mismo ver una estrella brillante en un cielo oscuro donde el ángulo que vamos a subtender va a ser muy muy pequeño. La luminosidad que tiene esa estrella es muy grande, pero por el otro lado, digamos, se nos dificultaría ver un cartel en la calle si está escrito en tonos grises o en tonos blancos o en colores que no sean contrastantes. Entonces, digamos, tiene mucho que ver de que cuando evaluamos una agudeza visual sea en condiciones óptimas de luminosidad y condiciones de alto contraste. Cuando nosotros estamos hablando de la agudeza, estamos interpretando de que es la capacidad de ver un determinado tamaño de objeto a una determinada distancia. Y el poder determinar y discernir desde el punto de vista de nosotros, los ópticos, optómetros, contactólogos, que tenemos que evaluar esa capacidad. Nosotros vamos a referirnos a la posibilidad que tiene el ojo de poder diferenciar dos detalles que están muy juntos. Y que de esa manera podríamos manejarnos, sabiendo el tamaño y sabiendo la distancia, manejándonos con valores anulinares. Cuando tenemos un paciente, lo que nosotros hacemos es compararlo con la visión que puede llegar a tener, digamos, la normalidad de la gente. Ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, Dunder se estudió, a partir de un grupo de gente, estudió cuál era el promedio de agudezas. Y sin lugar a dudas de que las personas jóvenes pueden tener una agudeza superior a un minuto, que es lo que se toma como base de agudeza visual normal. Pero la generalidad de las personas tomamos como agudeza normal lo de un minuto. Entonces, si nosotros comparamos la agudeza normal de un minuto con la agudeza que puede tener un paciente o una persona, vamos a tener como resultado una posibilidad de medir esa capacidad. Entonces, si nosotros decimos que el ángulo normal o estándar es un minuto y una persona ve un minuto, podemos decir que lo normal de esa persona es una agudeza visual de 1, o de 10 sobre 10, o de 20 sobre 20, o depende de la unidad que tomemos de distancia, si es en metros, será 6 sobre 6. Suponemos que ese mínimo ángulo de resolución, que es lo que estamos midiendo, que en esta diapositiva aparece como alfa, supongamos que la persona tuviese un ángulo no de un minuto, sino de dos minutos, partiendo de esta relación de agudeza, esa persona tendrá una relación, digamos, de 0,5, o sea, 5 décimas. Con lo cual, digamos, es una forma de diferenciar la capacidad de una persona y de otra. Hay distintas formas de medir la posibilidad de poder determinar cuál es la agudeza de una persona. Se puede diferenciar con la posibilidad de medir la detección de un pequeño objeto, que puede ser negro según un fondo blanco, es decir, que podemos ver una mosca sobre una pared blanca, y aún tenemos mayor capacidad si nosotros podemos ver una luz brillante según un fondo negro. Eso nos da todavía una mayor perspectiva de agudeza que supera ese minuto que tenemos y tenemos que discernir detalles. Cuando solamente tenemos que ver el tamaño del objeto, siempre vamos a poder determinarlo cuando tengamos un ángulo superior a los 30 segundos de arco. Es decir, que hay personas que entre 10 y 30 van a tener la posibilidad de determinar un tamaño de objeto, pero tomamos como base que 30 segundos sería la posibilidad mínima para poder ver un punto o un objeto sobre un fondo blanco. Decíamos recién que un fondo brillante según un fondo negro se puede ver con mayor facilidad. Otra forma de medirlo también es la capacidad que tiene el ojo de diferenciar con dos rectas. Lo que nosotros damos poder de alineamiento es la posibilidad de apreciar si esas líneas o esas rectas están desalineadas o dos puntos están desalineados. Allí se hace todavía el ojo mucho más sensible a determinar esa diferencia y podemos bajar a valores de entre 5 y 10 segundos de arco, que sería lo que el ojo percibe cuando dos líneas no están alineadas. Es decir, que es la capacidad que tiene el ojo de poder apreciar mínimas diferencias de alineamiento. Esto, en la vida diaria, tenemos la posibilidad de apreciarlo aquellos que han trabajado o tienen el conocimiento... ¿Perdón? Hay personas que pueden no conocer lo que es un calibre. El calibre es un instrumento de medición que tiene la posibilidad de medir, digamos, aquí diámetros externos, aquí podemos medir diámetros internos y también con este extremo podemos llegar a medir profundidades de un surco o de una ranura. Aquí se puede aplicar lo que nosotros llamamos alineación Bernier porque, digamos, el calibre con la primera raya que tenemos acá nos estaría dando los milímetros. Es decir, la sensibilidad del aparato nos está dando lo que tiene así marcado. Pero la primera marca nos marca, digamos, los milímetros que podemos tener. En este caso no llega al milímetro. Y todos diríamos, bueno, más o menos medio milímetro. En realidad, digamos, la precisión es en décima de milímetro. Si nosotros vemos que aquí se busca la alineación entre estas rectas y esta que está muy parecida pero está ligeramente desalineada, esta parece alineada y esta ya se desalinea por el otro lado, por lo tanto, esta es la precisión. Si nosotros contamos esta línea, encontramos que hay seis décimas, seis líneas que están aracando la fracción de eso y ahí aplicamos el conocimiento sobre lo que es la agudeza Bernier. La otra posibilidad que es la que más nos interesa es lo que nosotros llamamos mínimo separable. Es la capacidad de resolver, digamos, de loco, cuando los dos puntos están muy cerca entre sí. Es decir, nosotros como una función de óptica y de optometría, lo que nosotros estamos utilizando justamente es esta capacidad del ojo para determinar cuándo dos puntos muy cercanos se ven, digamos, como separados. Es lo que habíamos dicho inicialmente, de que se tomaba como un minuto de arco, aunque en general las personas jóvenes pueden llegar a tener valores que son superiores a un minuto de arco. Me refiero a algunos más pequeños, con lo cual la agudeza sería superior y así nos contamos con pacientes que tienen en vez de diez décimas, doce décimas o inclusiva hasta un poco más. Es decir, que el mínimo separable es la capacidad que tenemos de distinguir dos puntos que están separados entre sí. Y están separados, digamos, dentro de determinadas... Está tapando aquí la diapositiva, ¿no? Pero bueno, podemos decir de que la capacidad de poder ver dos puntos separados está limitado por una serie de factores, básicamente, también, porque se interpreta de que la capacidad de ver dos puntos separados o dos detalles separados está dado por la posibilidad de que esas imágenes estén excitando dos conos separados por un cono sin excitar. O sea, lo que debemos entender de que la limitación que tenemos es cuando la imagen cae en dos conos que están en conjunto y ahí solamente se ve una mancha sin poder diferenciar un detalle de otro. Los límites de la agudeza visual, es decir, que el ojo no es perfecto y por lo tanto nos encontramos que tiene una serie de limitaciones, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, estudiábamos óptima geométrica, que habíamos visto que decíamos que la imagen de un punto es otro punto, pero también después cuando vimos la naturaleza ondulatoria de la luz, nos encontramos con que cuando la, digamos, ese frente de ondas pasa por una ranura, lo que ocurre es lo que se llama fenómeno de difracción, es decir, de que en lugar de tener una imagen lineal de una ranura, vamos a tener una franja amplia seguida de una serie de mínimos de iluminación. Cuando pasa por la pupila, la pupila actúa como una, digamos, ranura circular y de esa manera tampoco tenemos una imagen de un punto, sino que vamos a tener un círculo luminoso, un anillo, digamos, de menor intensidad, que lo que va a hacer es perder la calidad de la imagen cuando nosotros tengamos una sucesión de puntos. Ese fenómeno de difracción es lo que nos hace perder parte de la calidad, sobre todo si tenemos pupilas pequeñas. Nosotros diríamos que cuando tenemos una pupila más chica tendríamos mayor definición. Sin embargo, estamos limitados porque a medida, la fórmula de la difracción, digamos, relaciona la longitud de onda sobre el diámetro de la pupila. Y, bueno, hay un factor constante. Es decir, que como el cociente es el diámetro de la pupila, mientras más chico es ese valor, más grande es el área del anillo, del disco luminoso, que se llama, digamos, anillo de Heiri o patrón de Heiri. Ese disco central va a estar limitado. La única forma de que se haga más pequeño ese área sería con una pupila más grande. Pero también, si nosotros consideramos que el ojo no es perfecto, mientras más grande tenemos el diámetro, digamos, pupilar, ahí entran a jugar las aberraciones, digamos, periféricas del ojo, sobre todo las aberraciones esféricas. Por lo tanto, digamos, vamos a minimizar este efecto de la difracción cuando tenemos unas pupilas entre 2 y 6 milímetros, digamos, que serían los valores donde no aparecerían o aparecería la mejor calidad y la menor influencia de la difracción. Otro de los factores que también nos limitan es cuando tenemos dos puntos muy juntos, nos vamos a encontrar que esos puntos llegan a un límite donde esos anillos, esas áreas, se juntan y van a impedir que todos los vamos a ver como un sonido. De esa manera, digamos, hay un criterio que se llama el criterio de Rayleigh, o Rayleigh, o como se pronuncie, que nos indica que para que se puedan seguir viendo como separados las imágenes de dos puntos, el máximo de uno debiera coincidir con el centro del máximo del otro punto. De esa manera, todavía podemos seguir individualizándolo como que son dos puntos separados. Si lo siguiéramos acercando, va a llegar un momento en que vamos a poder seguir teniendo la capacidad de ver el objeto, es decir, vamos a ver el punto luminoso, ya como uno solo, vamos a ver como una superficie luminosa, pero no detectando que son dos puntos. Otra de las limitaciones que tenemos es la característica propia que tiene la vertigina, ¿no? Es decir, esta imagen que encontré que me encantó, por eso la prejeculación, porque acá, digamos, si el ojo fuera perfecto, nos encontramos que en el primer caso proyectamos un optotipo sobre lo que serían, digamos, las imágenes de los conos, y como están suficientemente separados, nosotros podemos percibir que los conos excitados y separados por uno que no esté excitado, nos da la imagen perfecta. Si bien acá se ve como irregular, hay un mecanismo, digamos, de micromovimiento sacádico del ojo que tenemos para precisamente evitar la saturación de los conos, y eso hace que la imagen se regularice en los bordes y vemos perfecta la imagen, ¿no? Pero cuando nos vamos a una imagen más chica, como está en el área inferior a la izquierda, supongamos que es un optotipo proyectado también sobre los conos, nos encontramos con que allí podemos ver una mancha negra, podemos detectar un objeto, pero no podemos detectar las características ni ver la separación que tiene esa imagen. Es decir, de que la misma característica de la retina nos impide, digamos, superar el límite de un minuto de agudeza, ¿no? Es decir, que la posibilidad de ver separados y poder diferenciar un detalle de otro es cuando tenemos excitados dos conos por uno intermedio sin excitar. Otra de las limitaciones que se nos presenta como características propias del ser humano es la excentricidad retiniana. Nosotros tenemos la posibilidad de tener, digamos, en el área foveal un 100% de conos. Tenemos que analizar que ahí tenemos más o menos una proporción de 150.000 conos por milímetro cuadrado, lo cual tiene una alta densidad de conos. No hay bastones. Y el cono está unido a una célula ganglioner uno a uno, con lo cual se obtiene la máxima definición. Pero apenas nos alejamos, más allá de solamente, digamos, del eje visual, un grado 25, un grado y cuarto de grados, desciende abruptamente la agudeza visual de tal manera que ya a los 10 grados, por ejemplo, prácticamente, empiezan los bastones a meterse entre los intersicios de los conos y la agudeza empieza a descender abruptamente. Si vemos en esta gráfica, por ejemplo, la línea de punteadas son los conos y vemos ahí que prácticamente a los 5 grados de la fovea ya tenemos una limitación prácticamente de conos muy grandes y a los 10 grados prácticamente ya han desaparecido, digamos, como exclusivos los conos y empiezan a tener mucho más influencia lo que serían, digamos, los bastones unidos a células ganglioneras. Fíjense que a 10 grados la agudeza que acá tenemos de 20-20 baja a 20-200 y si nos vamos a los 20 grados, 20-400. Es decir, de que realmente la adición dada por los conos, ya por los conos ahí ya no existe y la visión es una visión dada por los bastones que se unen en forma de ramillete a las células ganglioneras y son ellas las que tienen mayor importancia, digamos, como instrumento de darnos agudeza, aunque va a ser muy, muy baja. Por eso, en general, cuando nos alejamos con visiones excéntricas, aquellos que tienen lecciones vaculares y trabajamos en baja visión buscando una visión excéntrica, nos encontramos lamentablemente cuando tenemos una lesión geográfica muy grande, nos encontramos con que la pérdida de agudeza es muy, muy grande y muy difícil, digamos, restaurar algunas funciones visuales. Otro del límite de las agudezas evidentemente que son las aberraciones que hablábamos al principio, las aberraciones periféricas del ópera, la naturaleza, digamos, del sistema óptico que nos da limitaciones en aberraciones de felicidad, nos da limitaciones en lo que son las mismas ametropías, las ametropías se consideran como aberraciones de primer orden y lógicamente que si la pupila aumenta el diámetro, mayor importancia empieza a tener este tipo de aberraciones. Otra limitación es que presenta la agudeza y también por la misma característica de los medios refrigentes del ojo, digamos, si bien nuestros cristalinos, nuestras cores son transparentes a la idea que pasan los años y después de los 50, 60 años empezamos a perder transparencia y ya la luz, digamos, hay una parte que se absorbe y parte que se dispersa en esas ligeras opacidades que puede llegar a tener antes de, sin hablar de una catarata, ¿no? Y eso hace que la calidad de la agudeza sea mucho menor. Es decir, que las relaciones van a ir degradando la calidad de la imagen que tenemos y lógicamente que a medida que pasan los años también va a ir perdiéndose otros factores que también influyen. Son factores inherentes a la calidad del ojo, los movimientos que tiene el ojo, esos micromovimientos son los movimientos oculares que tienen que ser suaves, lentos, como para que realmente la imagen que percibamos sea una imagen nítida. Tiene importancia la edad del paciente, como dijimos inicialmente, cuando nacemos hay muy poca agudeza, la agudeza se instaura después de unos años para llegar al máximo alrededor de los 20 años y a partir de los 40 años empieza, digamos, a disminuir lentamente hasta llegar a personas con muy baja agudeza después de los 70 años, ¿no? La relación también entre una agudeza monocular y binocular, siempre la agudeza binocular le aporta posibilidad, digamos, entre un 10 y un 15% de mejoría en la agudeza cuando es binocular. Hay medicamentos que producen una baja, una limitación en la agudeza, no hablamos solamente de, pueden ser porque son, actúan sobre el diámetro pupilar, pero también pueden ser algunos medicamentos que pueden actuar a nivel del sistema nervioso. Hay enfermedades oculares como pueden ser, digamos, aquellas que afectan a la retina, como pueden ser una degeneración macular, como pueden ser alteraciones en el nervio óptico, puede haber enfermedades sistémicas, como puede ser la diabetes, como puede ser el colesterol alto o la hipercolesterolemia, puede ser distintos factores o distintas enfermedades de tipo sistémico que también van a afectar. Y en el cuadro de los factores neuronales estamos hablando de un desarrollo apropiado de todas, digamos, las vías visuales y a nivel cortical el desarrollo y la maduración que haya tenido en todo el proceso de maduración que también incluyen sobre lo que tenemos como agudeza visual. Cuando nosotros hablamos de agudeza tenemos que saber que tenemos que medirla de alguna manera y la forma que tenemos para poder medirla es a través de lo que nosotros llamamos optotipos, lo que nosotros llamamos carteles que presentan la posibilidad digamos de evaluar los ángulos, son carteles que realizamos para determinada distancia. Esa evaluación la hacemos ya sea midiendo letras, ya sea evaluando figuras, ya sea evaluando como en este caso anillos como los del ándole que tenemos que diferenciar si está abierto o cerrado y pueden ser números también. De cualquier manera hay una facilidad en el individuo de poder reconocer más fácilmente las letras. Hay algunas instituciones americanas que aconsejan tomarlas por el hecho de que presentan la misma figura en todas las posiciones y entonces digamos no hay un factor de reconocimiento o de memoria digamos por el detalle. Generalmente las las primeras cartillas fueron aparecidas por allá por el año 1840 y pico pero en realidad esta persona que las realizó pegó distintos tipos de letras y distintos tamaños y evaluaba la capacidad que tenía esa persona y lógicamente que no era medible ni era poder compararla con otras personas pero digamos Kuschler se llamaba esta persona en el año 1840 50 cuando Donders llega a desarrollar sus investigaciones y a decidir y a definir de que la agudeza normal de una persona estaba en el minuto de mínimo ángulo de resolución con su discípulo que era Snellen desarrolla una digamos una matriz de 5 cuadrados por lado y en los cuales digamos interpreta que cada cuadrado libre como se ve en la figura medía un minuto y el total de estas eran 5 cuadrados con lo cual digamos el octotipo tenía 5 minutos lo mismo digamos con el anillo del anón tenía la misma la misma proporción es decir se construyen todos los octotipos y a partir de ahí todo lo que ha venido en consecuencia y a posterior esto sigue en el mismo patrón de 5 por 5 y de esa manera digamos estamos midiendo no un minuto de amplitud sino que estamos midiendo 5 minutos y que digamos la medición se hace no no por ese ángulo se hace lógicamente por por el patrón de 5 minutos que tiene cada 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 letra ¿no? Snellen desarrolla de esa manera y basándose en ese patrón desarrolla su primer octotipo que tenía digamos 8 niveles de letra él había desarrollado el mismo patrón y aplicaba digamos el ángulo para distintas distancias con lo cual iba aumentando una letra por línea y llegó hasta después de la primera segunda tercera cuarta quinta hacia la sexta línea y a partir de ahí pasaban a tener 7 y 8 como máximo de letras en cada fila él en ese entonces digamos hizo una este cartel tiene una proyección que es una proyección arimética es decir que no guarda una relación y este podemos nosotros de esa manera evaluar y aplicar la fórmula que hemos visto inicialmente comparando en cada fila por ejemplo si nos vamos a la primera la expresión que en él marcó y que se utiliza actualmente es la expresión que en el numerador dice aquí está expresado en pies que es lo que se emplea en Estados Unidos y en algunos países anglosajones es decir que el 20 pies son 6 metros es decir la primera letra a 20 pies está dándonos un ángulo que equivaldría a una persona normal un ángulo de un minuto a 200 pies es decir que esa persona tiene lo que sería en el sistema decimal una décima de visión él llega digamos con el cartel hasta una la visión normal de 2020 que considera que ve 20 pies lo que una persona con un cartel normal vería 20 pies este es otro sistema que es interesante como curiosidad porque aplica más o menos un pitale parecido él desarrolló un cartel en el año 1875 y que todavía en Europa en algunos lugares se usa pero cuál fue lo interesante de Monoyer la verdad que yo nunca había leído de que Ferdinand Monoyer fue el que en un congreso de oftalmología o publicó en una revista de oftalmología publicó la palabra dioptría para tener un elemento que pudiera diferenciar el valor de cada una de las lentillas que se usaban en óptica y eso digamos un par de años después en un congreso en Bruselas se aprobó como la dioptría como unidad universal digamos de medida de la potencia de las leyes él desarrolló un cartel pero al revés de lo que hizo Snellen él partió digamos de un máximo hola ¿se corta? hola hola ¿me siguen? si Eduardo también se escuchó perfecto perfecto adelante él hizo la primera línea como el cartel de diez décimas nueve décimas ocho siete seis hasta llegar a una décima es decir que iba en sentido decreciente de la mayor visión a la menor pero parece que quería pasar a la posteridad por su cartel porque las letras que eligió si nosotros las leemos en la derecha dice Ferdinand y en la izquierda dice Monoyer de R es decir de que quería que cada vez que emplearan su cartel todo el mundo supiera que ese cartel digamos que su nombre estaba presente cuando interpretaba esa imagen bueno para diseñar los autotipos que nosotros tenemos que partir de la base para mejorar la característica de lo que Snellen hizo a pesar de que Snellen sigue siendo uno de los carteles que más se usan y se sigue usando hay que seguir una serie de pasos como es la dirección de las letras progresión de la escala espaciado entre líneas y caracteres y la cantidad de caracteres que hay en cada línea porque si ustedes vieron el cartel de Snellen tenemos en la primera fila un autotipo en la fila dos autotipos en la fila tres y así variante pero que pasa que si nosotros tenemos que decir que un paciente ve de esta fila de la fila 20-100 ve solamente uno y no podemos poner 20-100 menos uno porque sería el 50% no sería comparable con lo que en la fila 20-20 podríamos poner 20-20 menos uno es decir no hay una relación no hay una proporción entonces lo que se desarrolló es tratar de seguir un patrón común en la elección de las letras para de esa manera tener también una progresión que fuera geométrica no la progresión aritmética que teníamos con Snellen la elección de las letras se comprobó de que si nosotros le sacamos todos los adornos a las letras como tienen esas curvitas en el cartel de Snellen es más fácil de poderlos apreciar y entonces nos encontramos con que una oftalmóloga americana dedicada a la fisiología como era la doctora Luisa Sloan diseñó un patrón de letras que se denominó letras de Sloan y que tenían la característica de que eran digamos eran 10 letras y en las cuales en esas 10 letras ella las había hecho siguiendo los patrones digamos de la escala de 5 por 5 donde cada trazo digamos es una quinta parte del ancho de la letra y le quitó los adornos por eso eran todas letras tipo Salseris o sea sin adornos y que es lo que se determinó y se aplica en Estados Unidos como estándar para poder digamos hacer todos los carteles de investigación cuando nosotros vemos que es lo que debiéramos tener los carteles la progresión de la escala también debe ser una progresión geométrica el espaciado entre caracteres debieran ser similares ustedes vieron que en el cartel de Snellen no se respeta digamos la separación va siendo digamos la misma en todas las líneas y el espaciado entre líneas también se hace en muchos carteles de acuerdo a la comunidad para poder verlos el número de caracteres para cada tamaño en Snellen varía como vimos de 1 a 8 y eso hace de que no tengamos una regularidad si bien ustedes saben que las personas pueden diferenciar mejor sobre todo las personas ambliopes podemos ver un autotipo suelto con mucha más facilidad que si está agrupada y mientras las letras están más juntas es más difícil identificarlas es decir aquí si nosotros lo manejamos con estas letras de SLOAN suficientemente separadas cualquier persona podría a una distancia superior a lo mejor a un minuto poder verlas con facilidad pero si nosotros las agrupamos de determinada manera veríamos una mancha y no podríamos diferenciar las letras Luis SLOAN lo que hizo lo que hizo fue justamente estudiar una cantidad de letras que todas presentan trazos rectos trazos verticales horizontales inclinados hacia un lado y hacia otro y curvas como para poder tener representación de todas las posibilidades visuales y en general con esta tipografía se realizan los carteles que desarrolló en el año 76 Bailey & Lobby que es ampliamente conocidos porque empezaron a aplicar una escala logarítmica es lo que se conoce como medición logmar Bailey & Lobby tomaron justamente las letras que había desarrollado Luis SLOAN y las aplicaron en un cartel donde pudieron aplicar diferencias en cuanto a la mantener digamos una uniformidad en todos los renglones de cantidad de estos tipos la separación entre los optitipos con esta foto no me salió muy bien porque prendí el cartel y pensé que iba a salir este es el cartel que usamos nosotros para baja visión este tamaño de letra mantiene la uniformidad en la separación de 5 unidades de este trazo y esta separación entre una fila y otra también mantiene la misma regularidad que en esta letra lo mismo con cada una de ellas la separación va siendo la misma que el ancho de la letra cuando nosotros llegamos a esta a este renglón ustedes ven que la letra se van afinando de tal manera que se va haciendo cada vez más agrupada pero siempre manteniendo una separación equivalente al tamaño de la letra este cartel digamos ha demostrado ser mucho más preciso ha dado tiene una progresión logarítmica donde cada fila tiene y representa 0 o 1 unidades logarítmicas tiene igual número por línea y el espaciado es igual como decíamos recién cuál es la contra que tiene este cartel por qué no lo aplicamos si no lo usamos permanentemente porque nosotros estamos acostumbrados que si decimos que tiene visión 1 el cartel digamos nos estaría diciendo que está visión perfecta pero si vemos una tabla logarítmica el logmar correspondiente a 1 es justamente para aquel que tiene la menor visión este sería un 2200 este cartel está hecho para 4 metros por lo tanto tiene una letra que está subtiende un ángulo de un minuto a 40 metros si nosotros decimos que esta persona ve 1 nos pensamos que está viendo muy bien y en realidad digamos el que tiene menos audiencia si va decreciendo 0908 07 06 05 de tal manera de llegar a la fila donde 2020 o 66 es 1 de agudeza pero el logmar de 1 es 0 entonces en esta fila nosotros tenemos que el logmar para una visión de 2020 es 0 si tenemos una visión superior va a pasar a tener valores negativos esa es la única dificultad que presenta porque otra de las ventajas que tiene este cartel es que bueno antes de pasar antes de le quería decir que Bailey en Lobby después de ese año 76 que se impuso este cartel hubo una mejoría porque Bailey en Lobby digamos desarrolló sobre un patrón que tenía 4x5 de altura en realidad de 5x5 y las letras de Loan estaban desarrolladas en un patrón de 5x5 este cartel que es lo que se denomina y se conoce como TDRS tuvo una aplicación posterior a partir de un trabajo de investigación que ya lo vemos a continuación también es esta otra curiosidad que debido digamos a la falta de fronteras en Europa donde digamos los pacientes de un estado pasan a otro donde la comunicación o los datos entre profesionales son muy comunes se generó la necesidad de tener carteles que fueran comunes sobre todo digamos en la parte oriental de Europa donde hay idiomas que no reconocen nuestras las letras del alfabeto latino entonces en la universidad de Creta desarrollaron este cartel que sigue los lineamientos del cartel de Leonian Bailey y que representa digamos optotipos que son comunes a los tres idiomas al latino al griego y al sirílico esto se ha hecho en investigaciones de comparación de agudeza en distintos países que Grecia y Bulgaria y Bélgica donde se usa y han tenido el mismo valor que utilizar el cartel digamos de Leonian Bailey o los carteles de TDRS otro tipo de carteles son los de repetición que le debemos a Snell en también el desarrollo de las áreas direccionales que tiene la ventaja de que se puede usar con aquellas personas que son iletradas con niños inclusive digamos lo mismo con los de Landlo que si nosotros atendemos una persona que no hable español una persona china griega y demás va a ser imposible hacer entender lo que reproduzca las letras de cualquiera de nuestros carteles y entonces tenemos la posibilidad con las direccionales de que nos indique nos diga digamos el patrón de dirección arriba abajo derecha izquierda lo mismo por ejemplo con las 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 círculos de Landlo los anillos de Landlo indicándonos hacia qué parte puede percibir ese minuto de apertura este tipo de carteles digamos son los que universalmente se se utiliza hay carteles para niños y yo creo que hablando con la gente de APO creo que lo que es la toma de agudeza en niños merece por ser un capítulo muy amplio por ser un capítulo muy interesante a desarrollar directamente todos los sistemas de medición digamos visuales de los niños y de agudeza de los niños pero la manera solamente de enumerar podemos decir que en los niños podemos utilizar los carteles los optotipos de Allen que se presentan como carteles de dibujos con dibujos reconocibles por los niños podemos utilizar el cartel HOTB que es un cartel de letras pero letras que son simétricas lateralmente y que muchos niños con problemas de lateralidad digamos es el cartel indicado para usarlo y lo más importante que lo dejé para el último son los símbolos de Lea que yo considero que es el estándar más interesante digamos para la evaluación de niños y que fue desarrollado por una oftalmóloga finlandesa Lijajia Barinen o Jibarinen como lo quieran pronunciar que en el año 76 desarrolló toda una serie de dibujos simples y reconocibles por los niños círculos cuadrados una manzana una casa y con ello desarrolló una serie de carteles tamaños de manos cubos para evaluación de los niños que se ha transformado digamos yo diría que casi en el estándar de evaluación para niños dejamos la inquietud para que tengamos una clase específicamente para aquellos que están más relacionados con la evaluación de niños o de infantes cuáles son los sistemas que se emplean y que empleamos para evaluar las posibilidades visuales de los niños o de los infantes otra cartella interesante que no todos conocen y es la que desarrolló el Dr. Fengel digamos es un profesional que se dedicó a la baja visión en Estados Unidos y ha desarrollado este cartel numérico que tiene la posibilidad primero de ser una serie de láminas anilladas con lo cual digamos se pueden manejar en forma a distintas distancias que también digamos en el cartel que vimos anteriormente ya lo vamos a ver después posterior y porque me olvidé de decirlo aquí pero nosotros en este cartel por ejemplo que está para cuatro metros si yo lo coloco a dos metros una persona que lo alcanza a ver este tiene muy poca agudeza y me puede ver los optotipos que son de la fila para cuatro metros o sea la fila 40 yo puedo ponerlo a dos metros inclusive llevarlo a un metro y de esa manera anotar si me estoy manejando el metro poner que a dos metros ve la fila 40 o a dos metros ve la fila 25 o la fila 10 y si inclusive lo llevo a un metro puedo poner que a un metro ve la fila 40 entonces tengo una relación de agudeza de una medición que me permite con este cartel tener la misma relación para distintas distancias la única diferencia el único cuidado que hay que tener que aquí digamos si lo manejamos con pies aquí el número es 20 200 si lo llevamos a la mitad es decir que en vez de cuatro metros lo llevamos a dos tenemos que pensar que el numerador no va a ser 20 va a ser 10 10 200 y si lo llevamos a un metro no es 1 200 sino que es la mitad de 10 que sería 5 por lo tanto si a un metro ve la primera fila está habiendo 5 200 en la anotación de SNL es decir que este cartel no solo podemos anotar en función logarítmica como nos indica y que nos permite darle valor a cada una de las letras sino de que podemos seguir manteniendo la misma normativa y la misma normalidad de manejarnos con el sistema de SNL FEMBRE desarrolló este tipo de otro tipo cuyo tamaño el más grande es un cartel que está hecho para poder ver un tamaño de letra que sería digamos para verla con un ángulo que digamos es un número que va a a darnos está calibrado para que tenga un tamaño equivalente a un minuto a 180 metros o sea a 600 pies imagínese que una persona que normalmente nosotros le evaluaríamos o que un profesional diría si a un metro o a dos metros movimiento de mano cuenta dedos y que no es una medida matemáticamente evaluable o comparable con este tipo de cartel que está cuidadosamente desarrollado midiendo los ángulos para cada distancia nosotros tenemos la posibilidad de tener una comparativa de agudezas de poder ver a un metro o a dos metros con este cartel poniendo el numerador solamente a la distancia que el paciente puede ver también está desarrollado con dos líneas por cada por cada digamos por cada agudeza de esta manera de poder tomar si uno quiere un ojo y con el otro para que no la memorización tenemos la posibilidad también de seguir digamos distintas filas de llegar digamos a la agudeza normal que sería digamos hacer hay factores que nos condicionan la agudeza cuando estamos evaluando y básicamente son la iluminación la iluminancia es básica porque si nosotros trabajamos con un muy bajo nivel de iluminación los que nos están dando una información son los bastones y recién cuando tenemos una alta intensidad de iluminancia recién ahí tenemos el máximo trabajo la máxima excitación de los conos por lo tanto para poder tener una agudeza visual adecuada y poder medirlo tenemos que tener una alta iluminación lo mismo el contraste debe ser un contraste del 90% donde digamos tenemos ahí la mejor respuesta en la agudeza nosotros también en la duración de la exposición como decimos antes tenemos que tener un tiempo suficiente de ver un detalle como para poder evaluarlo digamos más allá digamos de un estímulo de menos de un 500 de segundos no podemos determinar qué imagen es como si usted pasara un auto rápidamente y quisiera leer lo que dice en la puerta del auto lógicamente que también la edad como decimos hace un momento es otro factor que nos limita básicamente la agudeza visual hay un estudio interesante que es la relación de la agudeza con la ametropía decíamos que la ametropía es otra de las condiciones que bajan la agudeza por eso tomamos la agudeza cuando un paciente viene sin corrección para determinar si tiene una agudeza baja y poder saber cuál es la causa de esa pérdida de agudeza de esa baja de agudeza de manera experimental de manera empírica desarrollaron digamos a partir del año un grupo de investigadores del año 89 desarrolló digamos una curva de relación aplicando digamos distintas fórmulas que no nos pueden traerlas acá desarrolló digamos una fórmula donde relacionaba la pérdida de agudeza de acuerdo a la ametropía que presentara el paciente y más tarde un par de años después también volvieron a hacer una investigación parecida mejorando esa fórmula donde ya Smith desde el año 91 introdujo como variable también el diámetro pupilar que como habíamos visto anteriormente tenía una relación importante con la variación de la agudeza y desarrollaron unas curvas que si ustedes miran acá por ejemplo nos diría esta curva que si un paciente tiene una digamos una agudeza de dos décimas 0,2 es decir lo más probable es que lo que está diciendo de antemano que ese paciente tiene una ametropía de una dioptria inmedia o sea de que también hay conocida digamos un que Legrán desarrolló la Mirta señor Yves Legrán un francés desarrolló digamos una teoría donde dice que cada 0,25 digamos de dioptría digamos este de cada 0,25 dioptría o cada 0,50 varía la agudeza en 0,33 más o menos ¿no? Quiere decir que nosotros podemos tener digamos una estas curvas son distintas pero son muy parecidas lo interesante de esto es también de que en el ojo cuando nosotros tenemos una una dureza digamos una ametropía no corregida nos está dando un círculo de mínima confusión este que a diferencia de lo que sería digamos en una ametropía cilíndrica si nosotros tenemos un astigmatismo una ametropía digamos cilíndrica pero el círculo de menor confusión lo ubicamos en la retina en una en una ambioterapía digamos astigmática que sea igualmente mixto ese círculo va a ser menos conflictivo que el mismo valor digamos de la esfera del mismo valor digamos que una ametropía del mismo valor esférico me refiero si tenemos un más 4 menos 2 o menos 4 más 2 el paciente no 2 con 4 bueno la relación con el valor esférico va a ser siempre menor el anillo de difusión cuando nosotros ubiquemos el círculo de menor confusión directamente sobre la sobre la retina ¿cómo anotamos? bueno ya hemos visto que se anota con Snellen poniéndole en el primer renglón la distancia del test y en la segunda la distancia a la que el paciente puede ver y que supuestamente suprendería un ángulo de 5 minutos que sería lo que el paciente estaría viendo si el paciente está viendo una letra que también sostiene 5 minutos evidentemente que ese paciente tiene una relación de agudeza 1 a 1 con lo cual su visión sería normal podríamos decir que esa agudeza es perfecta así si lo relacionamos con pies podemos decir que en el numerador va a la distancia en pie 20 y en el denominador la distancia en pie que el paciente está viendo que viene marcado en el costado del cartel ya sea de uno de otro viene marcado la relación ustedes saben que si lo transformamos en metros 20 pies son 6 metros aproximadamente porque un pie son 30 y algún centímetro pero relacionándolo son más o menos 20 pies 6 metros y si queremos sacar el valor en decimal nosotros dividimos directamente el numerador por el denominador es decir que si nosotros tenemos un paciente con 20-40 o digamos en la nominación de Snellen sería un paciente que estaría viendo 0-5 en nominación decimal o sea 5 décimas o sea que la agudeza decimal sería el cociente entre esos valores otra forma de anotarlo es directamente por el mínimo ángulo de resolución o sea por el ángulo de un minuto es decir que nosotros comparamos el ángulo de un minuto que sería lo normal con lo que el paciente está viendo siempre acá relacionando el mínimo ángulo de resolución o sea sería relacionando el minuto o sea que un paciente que ve digamos un minuto tendría 20-20 un paciente que ve dos minutos si comparamos uno sobre dos sería un paciente que veía 40 y eso tendría digamos un ángulo de dos minutos una dureza digamos de la mitad y así progresivamente y acá vamos a la notación logmar que es lo que nosotros también habíamos visto anteriormente que logmar maneja el valor de ese ángulo mínimo ángulo de resolución es decir el logaritmo en base 10 del mínimo ángulo de resolución se llama notación logmar o agudeza logmar y nosotros lo marcamos siempre en pasos de en pasos digamos de 0-1 de cada escalón que el paciente va viendo en el mismo ángulo de resolución recién no dijimos de que en realidad digamos lo que está marcando como marca un minuto en realidad es la quinta parte del tamaño del otro tipo o sea que no es muy empleable este tipo de notación para la agudeza y otras notaciones digo que acá lo pusimos a pesar de que la notación logmar es la misma que se emplea en el cartel de TRS este cartel se desarrolló digamos para un estudio que se realizó se llamaba estudio temprano para el tratamiento digamos de la arteriopatía diabética y se estaba estudiando digamos las mejorías que podía haber en el tratamiento con con láser con argón con otras indicaciones y entonces pequeñas variaciones eran importantes para tenerlas en cuenta se modificó el cartel de Bainian Lobby es decir que volvieron a las letras en un patrón de 5x5 y se pudo evaluar el valor numérico de cada letra o sea se le dio valor a cada letra como decíamos recién cada fila vale 0.10 y cada letra vale como hay 5 dividimos 0.10 no cada valor de cada letra es 0.02 es decir que nosotros podemos ir evaluando numéricamente en logarítmico cuánto es lo que el paciente ve si ve la primera fila como veíamos recién aquí arriba el logaritmo digamos de la primera fila esta ¿si? sería el valor 1 pero si el paciente me ve dos filas dos letras de esta fila ya no es 1 tiene mejor agudeza recuerden que mientras más se aproximaba 0 mejor agudeza entonces nosotros le restamos al valor de 1 este valor así como si hubiera esta fila completa de 1 tendría 0.9 nosotros le restamos aquí supongamos que ve 2 le restamos a 1 el valor de 0.02 sería 0.04 con lo cual este paciente vería no 1 sino que vería 0.96 que no es lo mismo que ver 0.90 si hubiera todo el optotipo o 0.9 esa es la manera que se puede dar valor numérico y comparar un paciente con un tratamiento explícito o como para determinado tipo de investigaciones darle valor a lo que el paciente puede ganar por cada letra ganada en cada fila otro tipo de de perdón de evaluación es lo que se llama VAR o Visual Acuity Rating que sería digamos el promedio de agudeza visual que más o menos es parecido a lo que se usa es una variación del sistema digamos Logman donde aquí lo que hacen es contar la cantidad de letras acertadas y supongamos que acertó 25 letras se saca el Logman de esas 25 letras y se le da el valor de agudeza que tenga aquí por ejemplo lo que cambia es que la relación sería 20-20 para el que vea el total de las letras sería un bar de 100 y un bar de 50 para el que solamente ve una de 100 otro tipo de medición que tampoco es muy empleada es lo que se llama BE o Visual Efficiency que evalúa las pérdidas de visión digamos que puede tener una persona y que se emplea legalmente digamos para determinar la agudeza que tiene una persona que inició algún tipo de trámite o juicio por pérdida de visión entonces lo que se evalúa es la eficiencia visual que tiene esa persona es un es un formulario donde se va viendo cada letra que es lo que que es lo que que es lo que puede ver y bueno va siendo un promedio se le suma se le resta determinados factores para sacar un número que es lo que da la eficiencia visual que pasa en visión próxima una visión próxima se aplica exactamente los mismos criterios que se aplica para la visión lejana lo interesante de esto es que nosotros digamos si usamos para saber para dar la visión a una persona bueno lo que nos interesa es que esa persona es la distancia de trabajo y lo que necesita ver es esa distancia de trabajo supuestamente lo que pretendemos es que vea a 40 centímetros este o a 33 centímetros que vea digamos una letra de tipografía de libro de diario o de algo así pero digamos cuando nosotros utilizamos trabajamos en baja visión lo que nosotros necesitamos saber es otro tipo de eficiencia porque a partir de la agudeza que tenga el paciente van a ser los aumentos necesarios para conseguir el objetivo que estamos buscando entonces Luis Eslohan introdujo también en el año 56 el valor M que llamó unidad métrica el valor M o sea 1M 1M representa digamos la letra que sostiene un ángulo de 5 minutos a un metro a un metro es decir que si nosotros esta cartilla de cerca que emplea digamos el mismo criterio digamos de letras de TRS lo posicionamos sobre un cartel de TRS para lejos va a tener la misma continuidad digamos triangular que tendría el cartel de lejos nada más que aquí lo vamos a estar observando y evaluando a una distancia mucho más corta entonces si nosotros decimos que un paciente ve 1M el paciente está viendo una letra que tiene un ángulo de 5 minutos a un metro eso significa una letra que tiene un tamaño de 1,454 mililitros esa es la letra estándar de las impresiones de un periódico de una revista entonces a veces nosotros tomamos como objetivo que un paciente con baja visión consiga ver 1M o a lo sumo mejor si ve 0,8M que es un valor superior todavía un poquito más chico que lo que sería la letra de un periódico ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este cartel? La ventaja de este cartel es que se puede emplear a distintas bases a distintos tamaños a distintas distancias entonces nosotros decimos que esta persona está viendo 1M a 40 centímetros está viendo 1M a 10 centímetros es decir podemos dar un valor y compararlo también con lo que sería la escala de densidad de Snellen que lo que hace es conjuntamente comparar eso ¿no? ¿qué es lo que está viendo en la escala comparada con la distancia de trabajo? La escala de puntos es muy interesante porque la manejamos todos los días la escala de puntos es lo que nosotros usamos en la computadora es lo que se usa en imprenta es decir de que nosotros sabemos que digamos es una letra tipo 14 es una letra tipo 16 y solamente va a variar de acuerdo a la tipografía que empleemos ¿no? no es lo mismo esta letra que es Calibrí en 14 que es lo que sería digamos una bueno el Time Roman o cualquiera de las otras pero de alguna manera lo que marca es decir pudo leer una letra de 8 puntos que representa justamente la letra de periódico o sea que 8 puntos sería equivalente a 1N esa sería la relación con la escala métrica que diseñó Luis Esloga la notación N es una notación que desarrollaron en el Reino Unido tratando digamos de de unificar digamos criterios y entonces también unificaron lo que sería la tipografía de la letra así como le decía que en la escala de puntos puede haber distintos tamaños de letra de acuerdo al diseño de la letra ellos dijeron la notación N va a ser digamos la letra Time New Roman en determinados puntos o sea que nosotros decimos va a B N8 quiere decir que B una Time New Roman en 8 puntos eso también significaría que sería el tamaño de la letra de periódico equivalente a 1M y equivalente no a 10 décimas sino que en la escala de Snellen es una agudeza de 20-50 o 20-40 o sea que no tiene relación son dos objetivos distintos pero es una forma de medir por último nos queda la escala de Jägger que lamentablemente todavía he visto a veces vienen informes postermológicos diciendo de que de cerca ve tanto Jägger J 18 J y realmente es una medición que no tiene ninguna precisión porque no guarda relación con ninguna letra Jägger desarrolló una serie digamos de escalas que fue enumerando de 20 a 1 pero no tiene relación digamos una con otra ni hay una protección relacionada inclusive si comparamos algunas cartillas de Jägger tienen diferencias una con otra o sea que no es aconsejable este tipo de medición por último esta es una tabla donde relaciona digamos distintas las distintas medidas comparativas entre lo que son la Snellen en metros por ejemplo desde lo que sería 660 lo que sería digamos 20-20 en Snellen en pies lo que sería en decimal 1 o 10 décimas y lo que sería el valor logma y bueno viene la escala de bar que también representa 100 que es lo que hemos dicho recién estas tablas las pueden bajar de internet en cualquier lugar o en los libros figuras la fotocopian la plastifican y la tienen en el lugar de trabajo para no tener que estar haciendo los cálculos o hacer una rápida conversión si es que necesitan si necesitan digamos para hacer un informe pero en realidad digamos podemos trabajar en el día a día manejándonos con una tabla de logma y manejándonos digamos con evaluaciones en pie o en metros como sería este tipo de no sé cómo estoy en tiempo pero de cualquier manera quería decirles que les agradezco la atención y no sé si ha sido muy pesado pero bueno gracias de cualquier manera muy amables gracias